Música Abriendo el camino, compartiendo el pan y vino, derribando al malvado Babylon Yo, yo, quien trama el mal, quien busca ocultarte la verdad Se burlan aquellos mentirosos, farsantes, abominables, guiados, prototant La luz de los justos siempre brillarán, la lámpara de los malvados Se apagará La esperanza al malvado se atormenta en Babylon Con temor, con horror, con terror Al escuchar el rugido de león Los hijos de ya se levantarán Aquellos deserdotes que adoran a Satán Con sus dioses paganos sean de gemar Apartarán sus asquerosas vanidades Ignorantes líderes de todos los representantes Yo, 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 yo Los medios masivos de comunicación Tal como la televisión No te enseña nada de interés Te lleva a la destrucción Los niños son imitación Del héroe de signo que entra en acción Robando, matando, asesinando Pero yo te digo, ven en nuestro lado Que le estamos alabando, exaltando, cantando al rey Que le estamos alabando, cantando, exaltando al rey Caricatura de ciencia ficción Tu contenido es violencia, es destrucción Enséñame el problema y su solución Arréglalo con uso de razón No le enseñes a los niños mas violencia Ese es el motivo de como se crea la delincuencia No le enseñes a disparar Que tarde o temprano te puede acabar Los medios se manejan con poder Y ellos deciden lo que tú tienes que ver Ellos esconden tus errores Metiendo y buscando muchos distractores Que falta de consciencia, que falta de valores Que escondes y sabemos que roban los millones Mira la mentira y la maldad No se pueden esconder Y eso lo sabes muy bien La luz por siempre prevalecerá Y eso te lo debo allá Formas y miles de cosas que pretenden ocultar La verdad es revelada porque vienes hecha Abriendo el camino al compartido el fan y vino derribando al malvado Babilón Yo, yo, quien trama el mal Quien busca ocultar la verdad Se burlan aquellos mentirosos Farsantes abominables Que estos portatan la luz de los justos Siempre brillarán La lámpara de los malvados Se apagará Yo La esperanza de los malvados Estormenta en Babilón Con temor, con horror, con terror Al escuchar el rugido del león Los hijos de ya Se levantarán Aquellos sacerdotes que adoran a Satán Con sus dioses que han de quemar Voy a poner en Babilón